Yo considero que el presidente Maduro está allí, legítimamente, porque así lo dicta la constitución que propuso Hugo Chávez. Y él debería estar ahí porque él es quien quedó allí. El violín pasó lo siguiente, o sea, fue un forcejeo que hubo entre los dos el que provocó que el violín se destrozara. Ellos pasan otra vez, yo quedo detrás de ellos y uno se bajó de la parrillera, le quitó el violín, a quien lo tenía y me lo entregó. Bueno, en ningún momento, en ningún momento, y eso lo he dicho, pero eso no sale porque son los medios de la gente la que saca las cosas. En ningún momento, el Guardia Nacional reventó el violín, o sea, los medios siempre intentan colocar un titular amarillista para hacer viral una situación. La gente ahorita, un gran porcentaje de Venezuela, está diciendo lo que ven las redes, están repitiendo lo que oyen de otro. Un paro cívico por 48 horas. ¿Qué significa cuando tú dices 48 horas? Significa que tú lo único que estás dando es un límite de tiempo, perdón, un límite de tiempo, para generar caos. ¿Con qué coraje tú mandas a hacer un paro, con qué moral tú vas a mandar a hacer un paro cuando te vas a Miami? ¿Con qué moral tú vas a decir 48 horas de paro y después la gran toma de Caracas? El hecho de que más de 90 muertos van y tú todavía convocas a marchas, a paro, eso es grave. ¿Y qué fue lo que pasó? Estábamos en la manifestación alante, estaba ahí, estaba como suelo hacerlo, tocando violencia. Cuando comienzan los muchachos lanzando bombas, ellos no dejan de lanzarlos. Cuando yo intento cubrirme, pues recibo impactos de este lado. Yo no vi quién lo hizo, porque cuando me agarraron los paramédicos, y yo nunca perdí el conocimiento, gracias a Dios, me llevan a la clínica Lávila, incluso allá llegó María Corina. Willy, que fue detenido, donde lo golpearon con su violín de tal forma y tan cruel y brutalmente, que ha perdido incluso el oído, la audición en uno de sus oídos. Directamente a la clínica. Y me dijo, Willy, estamos contigo. Entonces, eso de estamos contigo es falso. Llego aquí, normal, normal. ¿Aquí te mando acá? No, aquí. ¿Aquí en este estragamento te han pedido? Aquí no. Y de hecho, fíjese, yo pensaba, ¿qué estará diciendo la gente de mí por las redes sociales? ¿Qué estará diciendo la gente de lo que yo realmente estoy pasando? Que nadie se engañe. Que nadie se engañe porque cualquier cosa que se diga es falso. O sea, cualquier cosa de que no, que lo están maltratando, que lo están... Es falso. Es falso.